Mila Siménez impactada con lo que se ha encontrado en la puerta de su casa. La colaboradora de Sálvame ha cumplido 68 años y se ha emocionado por el regalo que ha recibido en la puerta de su casa en su cumpleaños. Mila Siménez ha cumplido este jueves 68 años, por eso se ha llevado una gran sorpresa cuando a las puertas de su casa se ha encontrado con un bonito regalo. Ni más ni menos que un precioso ramo de flores, que ha querido compartir con todos sus seguidores subiendo una fotografía a Instagram. La colaboradora de Sálvame ha acompañado la imagen con estas palabras. A pesar del confinamiento estoy teniendo un cumpleaños maravilloso. Quiero dar las gracias a mi familia y a mis amigos por hacerme este día tan especial. Me muero de ganas de abrazaros. Os amo. Ha escrito visiblemente emocionada. Y es que el confinamiento ha sido especialmente duro para Siménez. No solamente no ha podido ver a sus familiares y amigos, sino que también ha tenido que hacer frente a un molesto herpes torster. Es muy doloroso, como si te arrancaran todas las muelas de la cara. Asegura hace unos días en su reaparición en Sábado de Luz. Sin embargo, la andaluza aseguraba que ya se encontraba en plena forma después de unos días difíciles. He tenido conmigo mismas unas convivencias serenas y más cálida. Las cosas que antes me crispaban mucho y alteraban me parecían menos importantes después de lo que hemos pasado. He descubierto cosas de mí que desconocía, manifestó. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.